Me amas, pero también te caigo mal Me odias, pero no dejas de llamarme Nuestra manera original de caer en lo sexual No quería y no querías, pero no volvió a pasar Me encantas y no te logro descifrar Con esas manos frías Me calientas tanto que me casaría Nos peleamos, pero no te dejaría Si me voy, te juro que regresaría Con esas manos frías Derretiste las paredes que ponía No lo digo, aunque sé que debería Tú llegaste a cambiar mi vida Te conozco de polo a polo La relación es bien necesaria Por más que peleemos, por más que relemos Tú siempre estás en mi plegaria Si acaso pensarás dejarme Y vuélvete una loca Porque vas al mismo lugar en que tu leo y yo y él me cruzaron la boca Contigo yo siento todo, todo Yo me pongo en modo de avión Como cuando dices que me odias Pero es cuando tú más me amas Mi t-shirt favorita es la que tiene en tu cara Tú eres la sensación que me hace sentir cosas bien raras Vamos pa' parangar y discutirí mi cuero Sin querer queriendo Como un espíritu Lo sigo contigo y tú sobre mi pecho Lo sigo contigo hasta después de muerto Se mueve el piso cuando estás al lado mío Y en la cama si te vas me muero de frío Si te tengo, tengo todo Si te tengo, tengo todo Con esas manos frías Me calientas tanto que me casaría Nos peleamos pero no te dejaría Si me voy te juro que regresaría Con esas manos frías Derretiste las paredes que ponía No lo digo aunque sé que debería Tú llegaste a cambiar mi vida No sé cómo decir que no Si, si te me acercas con la boca Tampoco sé pedir perdón Pero eso es otra cosa Perdón por todas las veces que nos vimos Y por las que quisimos Si no nos atrevimos por tontos Y aunque no quieras aceptar Lo que me pasa no pasa a los dos Con esas manos frías Me calientas tanto que me casaría Nos peleamos pero no te dejaría Si me voy te juro que regresaría Si me voy te juro que regresaría Con esas manos frías Derretiste las paredes que ponía No lo digo aunque sé que debería Tú llegaste a cambiar mi vida Y ya no lo digo como que sí No lo digo yo No lo digo yo No lo digo yo No lo digo yo